Hola amigos de Constitucionalistas Mexicanos, accede a nuestra clase las tres claves del juicio de ámparo. Más informes en la descripción de este video. Ahora vamos con la versión en audio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita, I, ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 3. Reformada, D.O.F. 31 de diciembre de 1994. 2. Tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación. Reformada, D.O.F. 31 de diciembre de 1994. 3. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de 10 años, título, profesional de licenciado en Derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello. 4. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo. 5. Cualquiera que haya sido la pena, reformada, D.O.F. 31 de diciembre de 1994, de Chica, haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación, y, reformada, D.O.F. 29 de enero de 2016, 6, no haber sido secretario de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado federal, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa. Durante el año previo al día de su nombramiento, adicionado, D.O.F. 31 de diciembre de 1994, los nombramientos de los ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. Fin del artículo. Les recuerdo que ya está disponible el curso de Amparo en línea. Visita cursodeamparo.com para más informes.